Buenos días, esta es una casa que tiene un sensor de movimiento en esta puerta. En el momento en el que se activa la puerta, en el momento en el que se abre, se van a encender los movimientos que están adentro y nos van a indicar que les enseñe la larga. En el momento en el que se abre, se entiende la luz y se activa la puerta, cuando se cierra y esto es una casa con un sensor de movimiento. Como pueden ver, este va a venir a propicar agua. ¿Qué trata? Este es un celebrador de retejo, cuando lo poleas y las clasas. Este es un aerosol. 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 Le quiero un aerosol. Bueno, este es un aerosol. Este es una mini-mobina Tesla, porque su nombre, gracias al creador Nicolet Tesla en 1891 la creó. La energía que van a ver a continuación es electromagnética, es electromagnética. Solamente puede prender bombillos LED y bombillos ahorradores. Esta máquina tiene un voltio o dos dispositivos. La visora más grande, esa tiene nueve voltios. ¿Y listo? La visora más grande, esa es una gran 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 pero que se van haciendo robótica ahí ya está con la truquilla la muñeca ya no se puso bien profe saluda ya ay yo acá para las otras también empezará a poner accesorios y aquí ya tiene que cambiar por eso y aquí ya está y aquí ya está maravilloso aquí está maravilloso tiene que dejar una tiene que dejar una dos pichas de agua en el ahí se me cayó ahí se me cayó ahí se me cayó ese es el resto uno yo creo que todo eso lo tendría que hacer en 2 minutos ellos tendrán que hacer un cambio de trabajo si está tómene 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 es el resto es el resto es el resto de acá es el resto es el resto es el resto ahí está no se lo que es el resto la dificultad consiste en hacer la puta gente cualquiera dice hace y lo hace pero con la industria ¿De quién es? ¿Mío? ¿De qué? ¡Ay, ya se cerró, tamarica! ¿Qué va a poner? Este es el brazo. ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner? Tómele fotos para armarlo. Tres, tres, tres. Tómele fotos para armarlo, ¿entendió? No sé qué, arruiné segundo. Con eso, venía de haber participado a un inquire de 20 años. ¿Esto alumbra? ¡Ay, eso alumbra! O sea, al minimo de ellos, porque son los estudiantes. Esa es la universidad, pero lo de eso pasa a los estudiantes de Inglaterra, son los que es en sevilcanas estatalados, son los que son en corres del tontón. Es la universidad, todos los que vienen a ser muchos, los que vienen a ser los estudiantes. ¡Viste, ya köermanem, comadre! Nos con dió, muchos chingores de allí, con los pares que les gustaba. Quería comentar a mí, ¿qué va a poner en su forma de violencia? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video